Hola amigos, compañeros, soy Alberto Baltar, profesor de religión católica en secundaria en la Comunidad Valenciana. Bueno, me he propuesto compartiros una pequeña experiencia, una pequeña situación de aprendizaje para la que os he pedido ayuda, algunos compañeros, algunos de los cuales me habéis pedido que al final os comparta un poco cómo lo he hecho. Bueno, esto es un poco una pequeña plasmación de lo que hemos trabajado en clase durante tres semanas y un día, es decir, trece sesiones en segundo de bachillerato. Lo que hemos tratado de trabajar es lo que en teología solimos llamar el Jesús histórico, es decir, la aproximación a Jesús, la investigación sobre Jesús, el tratar de conocer a Jesús, no desde las creencias, no desde las experiencias subjetivas personales, sino desde los datos, los escritos, las fuentes, que todo el mundo, sea creyente o no, puede tener a su disposición, con los criterios y métodos científicos habituales de la historia. ¿Por qué? ¿O para qué? Pues bueno, porque queremos conocer también de esta manera crítica y fundamentada a Jesús. Quizás, oye, porque queremos conocerle, ¿no?, en lo que históricamente también le podemos conocer, y también por el interés que esto puede tener para nuestro diálogo, pues con la ciencia o con gente que a lo mejor no comparte nuestras creencias, pero con las que podemos hablar en ciertos terrenos comunes, como es este, el de la investigación histórico-crítica. Bien, este trabajo o este contenido, las dos cosas, trabajo y contenido, pues se englobaría sobre todo en la competencia sexta de nuestro currículum, que trata de la teología, de descubrir la teología, de su método riguroso, crítico, en relación con los otros saberes, las otras disciplinas, sobre todo para capacitarnos de cara al diálogo en un contexto plural. Bueno, y a mí personalmente, lo que me motiva más de este tema es eso, pensar que nuestros chavales, el año que viene, van a estar, la mayoría de ellos, en la universidad. Y que, bueno, pues se van a encontrar ahí muchas formas de pensar, y también gente que no cree o muy crítica con la fe, y a veces sabemos que esa crítica respecto de la fe, pues a veces se la reviste, pues como de una apariencia científica, como si fe y ciencia estuvieran enfrentadas, y muchas veces los cristianos en general, y nuestros chavales, pues es fácil que también les pueda pasar, pues están desarmados, ¿no? Le dicen algo, como algo científico, y pues no saben de los argumentos que pueden tener, o tener varios puntos de vista, también en lo científico que puede estar en relación con la fe. Entonces, por esto me motiva, ¿no? Para que cuando se encuentre con alguien que es Jesús, ¡ah! Si existió, ¿no? O, uy, lo que nos ha llegado de él a saber si es así o no es así, o ahí hay una invención, o hay una manipulación de la iglesia, la gran iglesia. Bueno, pues esas cosas yo las he oído, ¿no? Y entonces, yo creo que, pues quien se mueva un poco en ámbitos universitarios, pues es fácil que se las va a escuchar de una u otra manera. Bueno, pues este tema, yo creo que nos equipa para eso, ver los fundamentos en los que podemos dialogar con otras personas, también desde la base común de la ciencia, de las fuentes, del método histórico crítico. Bueno, entonces, esto, pues dentro de la LOCLOE, pues lo he planteado como una situación de aprendizaje. Tampoco es que me haya calentado la cabeza, ni lo haya hecho demasiado a propósito, simplemente, pues bueno, digamos que ha salido así. Y bueno, la situación de aprendizaje más o menos se presenta, o sea, no empieza diciendo, bueno, vamos a estudiar esto, no. Justamente, hace un mes y dos meses, se salió a la luz el caso de Dani Alves, ¿no? Una posible violación o abuso sexual en una discoteca a Barcelona, ¿no? Y bueno, salió una noticia, bueno, está saliendo constantemente las noticias, pero un día vi el Telería de la 1 y tal y como lo contaron, pues me pareció muy sugerente para este tema. ¿Qué testimonio será verdad? El de la chica, el del futbolista. Y entonces hablaban, ¿no? Un testimonio se ha mantenido constante, el otro ha sido errático, ha incurrido en contradicciones, un testimonio estaría corroborado por las cámaras de seguridad, por los exámenes médicos, en fin, ¿no? O sea, ahí en un momento... Entonces, por ahí, mi planteamiento es que empecemos por ahí, o otra cosa reciente o una experiencia cercana de los chavales en la que veamos que tenemos que elegir con qué versión nos quedamos de los hechos y por qué damos más crédito a una versión que a otra, qué criterios seguimos para comparar entre las fuentes, ¿no? y llegar a decidir cuál es la más original, cuál es la más creíble, ¿no? Bueno, pues el punto de partida es ese y una vez vemos ese caso y extraemos las actitudes que tenemos que tener para encontrar la verdad, para llegar al fondo del asunto, las fuentes en las que nos podemos basar, criterios con los que vamos a discernir, Pues entonces, nos planteamos hacer una investigación histórica sobre Jesús de Nazaret. Nos hacemos preguntas, ¿existió Jesús? ¿Resucitó? ¿Fue crucificado? ¿Lo que dice la Biblia fue realmente así? Y otras que los chavales, pues, en clase mismo plantean, ¿no? O el profesor puede dar pie, ¿no? Puede orientar. Bueno, pues, de eso se trata. Entonces, nos ponemos más la obra, miramos en la arqueología, lo que da de sí, la arqueología, ¿no? En respecto a Jesús. Los testimonios extra bíblicos, que sin ser cristianos, hablan de Jesús, de su muerte, de su grupo de seguidores incipiente, encipiente, ¿vale? Bueno, podemos mencionar un poco las reliquias, posibles reliquias de Jesús, aunque desde un punto de vista de un estudio histórico, no nos valen, porque no podemos asegurar que sean de él. Vale, y luego vamos a la Biblia. Y entonces ahí, pues, cada uno, en su contexto, con sus alumnos, lo que crea conveniente. Pero tenemos ahí unos principios de crítica textual, conocimiento de los manuscritos, los papiros, criterios de crítica textual, ¿no? Para discernir cuál es la versión más original, cómo se ha ido gestando la Biblia, cómo se ha ido transmitiendo a través del tiempo, ¿vale? Y una vez, digamos, tenemos el texto, aunque hay variantes, ¿no? No hay un texto unívoco. Pues, ese texto, muy bien, ¿vale? Llegamos a la conclusión, quizás, de que es tal cual se escribió, más o menos, ¿no? Bueno, muy bien, pero eso es lo que realmente pasó. Entonces, tiramos hacia atrás y vemos cómo se formaron los evangelios. Y luego, pues, entramos en el discernimiento ya del contenido de los evangelios, ¿no? Y de lo que nos pueden decir de la realidad de Jesús de Nazaret, ¿no? Persona histórica. Y ahí ya, pues, con los libros, las cositas, tampoco gran cosa, que hemos podido leer, no gran cosa para lo muchísimo que hay, ¿no? Pues, presentamos en una presentación de diapositivas, bueno, todo está en una presentación de diapositivas, pues, como las conclusiones más importantes. Todo esto jalonado con pequeñas tareas. Yo he hecho como tres, ¿no? Más bien de comparativas bíblicas, entre versiones, un mismo pasaje del bautismo, pues, en las cuatro versiones que hay. También se podría hacer una tarea perfectamente sobre arqueología, es decir, pues, distribuir entre la clase, pues, un pequeño estudio de los santos lugares, a ver qué pueden aprender de ellos. Nos podemos, podemos crear muchas tareas, ¿no? Con la Biblia podemos hacer muchas, comparativa de pasajes, bueno. Y también podemos trabajar sobre un resumen, que eso también lo hemos hecho nosotros, un texto de, más académico de el Jesús histórico, pues, cada uno un trocito para que vean, ¿no? la profundidad que hay en este tema, lo mucho que se ha estudiado. Bueno, bien, entonces, ¿qué materiales, de qué materiales, de qué materiales consta, ¿no? Está, o está en el servicio de esta situación de aprendizaje? Bueno, bueno, después de hacer la situación de aprendizaje, ¿no? Y es algo que podemos decir cuando la presentamos, es que vamos a hacer al final, cuáles van a ser las pruebas de evaluación, ¿no? Entonces, las pruebas de evaluación va a ser, por un lado, un Cajut, un Cajut, ahora mismo, de 36 preguntas, ¿vale? Donde revisamos lo fundamental que hemos trabajado y también la película del caso de Cristo. Y luego, un reportaje final, ¿no? Vale, ya he hecho toda la investigación, estas son mis conclusiones, ¿no? Que será, pues, en escrito, aquí en el aula, pues, con una estructura de introducción que hemos estado haciendo, qué me ha llamado más la atención o me parece más importante y por qué y qué me inspira, qué me suscita y las conclusiones de todo este estudio, ¿no? Justificando, argumentando bien con una una buena secuencia lógica de hechos, fuentes, razones, argumentos, otros argumentos, conclusiones, ¿no? Sea cuáles sean las conclusiones de cada uno, pero bien argumentadas. Bien, entonces, para hacer este recorrido, materiales, ¿sabes qué tenemos a nuestra disposición? Lo fundamental, la presentación de diapositivas, ¿vale? Que incluyen imágenes, que incluyen fragmentos de vídeo, está disponible tanto en OpenOffice, Open, o sea, presentación de LibreOffice abierta como en PDF, ¿no? Tanto todo el archivo junto, que claro, como tiene vídeos, pues pesa bastante, o bien seccionado en cinco posibles sesiones. Vale, el PDF tiene muchas referencias, ¿no? Porque también me parece que es importante que se pueda buscar más y se pueda saber de dónde se salen las informaciones y los datos. Vale, luego, en segundo lugar, tenemos una selección de vídeos, ¿vale? Nos interesa mucho pues que sea visual, ¿no? Que no sea todo así verbal, teórico o escrito, ¿no? Entonces, tenemos vídeos en Internet, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me convencen los que hay, ¿no? El año pasado, a los alumnos del año pasado les puse dos, pero uno era apologético, quería hacerte creer en Jesús, no es el tema. Y luego otro era demasiado ultracrítico, ¿no? Y no dejaba casi pies con cabeza. Bueno, en el Jesús histórico pasa un poquito esto, ¿no? y como en todo, según que es que como como apliques tú los criterios, ¿no? Cómo seas de exigente para dar algo por cierto, ¿no? O no, pues ahí los autores oscilan mucho, ¿no? Hay algo, hay una serie de hechos que nadie podrá, podrá, pondrá en cuestión, eso lo tenemos, creo que lo tenemos que decir, pero luego desde un estudio crítico y sereno se pueden afirmar bastantes cosas del Jesús histórico, pero tampoco es todo lo que dicen los evangelios, no, ni mucho menos o bastante menos, ¿no? Entonces, en ese equilibrio lo que sí que me ha parecido es que de varios vídeos de internet y de alfa podemos extraer fragmentos que podemos utilizar pues los que nos interesa y según el grupo y cómo vaya y el tiempo que disponemos, ¿no? Y bueno, pues eso, entonces tenemos a disposición unos fragmentos seleccionados de varios vídeos que están disponibles en internet, ¿no? Sí, todos están disponibles en internet, vale. Luego tenemos una propuesta de rótulos para hacer un tablón así, pero que lo suyo sería hacer como una mezcla, ¿no? Imágenes, fotos y luego cosas que vamos, conclusiones a las que vamos llegando los alumnos en clase, ¿no? En nuestro caso, como íbamos un poco apretados de tiempo, esto, nos hemos limitado a esto, ¿no? Que no, bueno, no está mal, pero no era exactamente la idea. Y luego, ¿esto por qué? Porque luego, bueno, lo que hacemos muchos de nosotros, ¿no? utilizar la película, poner, hacer un videoforum sobre el caso de Cristo. Entonces, en el caso de Cristo, Lee Strobel, pues hace un panel así donde va poniendo todo lo que va averiguando, entonces, claro, esto refuerza luego, refuerza lo que vamos viendo en clase, luego refuerza el refuerzo que hace la película sobre lo que hemos visto en clase, entonces, bueno, además, creo que impresiona, ¿no? cuando se ve que en la película está pasando esto y dice, ostras, nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? Creo que está bastante bien. Bien, ¿qué más? Ya he comentado las tareas, la película y el videoforum que se puede hacer a continuación. Luego, también, en las diapositivas hay una propuesta de debate, es decir, pues esas preguntas que nos hemos hecho al principio y algunas más que hemos descubierto, pues podemos conversar sobre ellas. y para hablar también de qué hemos sacado, ¿no? De nuestro estudio, de nuestra investigación, ¿no? Bueno, y ya, finalmente, me parece, tenemos, pues como la programación curricular de la situación de aprendizaje, ¿no? Es decir, pues un poco todo esto que más o menos acabamos de comentar, pues estructurado, según, pues nos pide la Lobloe para que lo podamos aplicar fácilmente pues en nuestras programaciones y en nuestras aulas. Bueno, pues eso, pues eso, ya está a disposición de quien lo quiera utilizar y recortar, ampliar, quitar diapositivas, poner, no uso las diapositivas, sino uso el montaje de vídeo con todos esos fragmentos interesantes, pues lo que queráis. Si, nada, si os parece oportuno en algún momento de los seis años pues trabajar esto, genial. Bueno, me parece interesante decir también, ¿no? El montón de cosas que están relacionadas, conocimiento de la Biblia, conocimiento de las primeras comunidades cristianas, la transmisión de la Biblia, salen temas como, claro, la reforma, las diferentes ramas del cristianismo, el conocimiento de Jesús, aunque sea de esta perspectiva, pero conocemos muchas cosas de él, es su anuncio del reino de Dios que es central y que es uno de los contenidos que nos marca el currículum, vaya, y luego las relaciones con otras con otras materias, ¿no? Con historia, con cultura clásica, por ejemplo, al mirar textos un poco por curiosidad originales en griego, pues las alumnas que sabían griego, pues han podido leer griego en clase, ¿no? Literatura, ¿no? También al tratar la Biblia, pues un poco también se toca la literatura, la historia, creo que ya lo he comentado, y sobre todo el método este científico de un poquito de investigación, ¿no? Bueno, pues nada, espero que pueda servir y que pueda servir a nuestros alumnos, pues para eso, ¿para qué? Para lo que dice San Pedro en su carta, no me acuerdo si primera o segunda, ¿no? Para estar capacitados para dar razón de nuestra esperanza.